Es domingo 23 de febrero de 2025. Siguen llegando informaciones de la noticia que ha conmocionado al país desde que se desatase la que ya se considera aquí. Oye, mira, que esa tarde vamos a ir a la mani que hay frente al cumbre. ¿Eso te apuntas? Carlos, ¿estás ahí? Carlos. ¿Hola? Carlos. Carlos. No hay comunicado hasta el momento por parte del gobierno liderado por... No hay comunicado hasta el momento por parte del gobierno liderado 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 por parte del gobierno liderado